Música 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 Ayusilver 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 Y para Miami Castilla Oh, por Castilla El robo ¿Qué tal la chera? Propia ¿Qué tal? Oye, soy amigo de la moneda Oye, ¿comi lo verdad? No sé La moneda El fuerte Junyoro Oye Hola Les voy a presentar a Guacharaquero más hediondo El más feo del vallenato Oye, un saludo aquí a la cámara Venga Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal el señor? El de los López Pablo López, el menor Saludos a la cámara Saludos aquí Padre Silvio Silvio que? Silvio Gutiérrez Jajaja Jajaja Vamos aquí a la sala Vamos para... Tiremos el vuelo a las 9 de la noche Estamos... Esperando Ahí están los músicos de Silvestre Este es el Guacharaquero más hediondo del vallenato Aquí se lo presento Un saludo a la cámara Oiga, pero este me gana, John Si yo estoy aquí Aquí ya está peor Jajaja Jajaja Firme Oiga, aquí esperando el vuelo para Miami Aquí A ese puerco Espera Que lo veniga Jajaja Os 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 Sí. Sí. No hay problema con el cable. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! El bombo ya no está en su rojo. ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Así es así! Sigue dando. 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 Sigue... 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 Sigue...